Según la policía, al llegar a la escena se encontraron con el vehículo sumergido en la bahía y un menor pidiendo auxilio. De acuerdo a la investigación preliminar, una menor de 11 años tuvo que ser extraída por rescatistas del vehículo. El aparatoso incidente se registró a las 2 de la mañana en la cuadra 8800 de la autopista South Padre Island. Ella fue transportada a un hospital local. Hasta el momento solo tenemos una fatalidad registrada. Las autoridades creen que la mujer de 33 años de edad que conduce el auto perdió el control de su carro al tomar una curva en la carretera. Aún no se determina si viajaba a alta velocidad o bajo la influencia de alcohol. Siempre que entres a una curva, baja la velocidad y está atento de lo que te rodea. La víctima no ha sido identificada y aún están pendientes los resultados de la autopsia. Para un residente local, este hecho pudo haberse sido evitado. Deberían obedecer los señalamientos, especialmente los anuncios de velocidad. Si están ahí es por una razón. Tienes que hacerlas cumplir. Ibañez dice que debido a esto, él ahora tomará más precauciones a la hora de manejar. Mantente seguro. Actúa como si tu familia es la que va al lado. Ten cuidado y siempre esté al tanto de los entornos. Las autoridades hasta el momento no han dicho si la menor y la víctima tienen algún tipo de relación o si estas son residentes de la región. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.